Las tortugas marinas son animales que llevan entre 200 y 300 millones de años en el planeta Tierra. Son animales que de hecho son fascinantes y ahora vamos a aprender unas cinco curiosidades sobre ellas. La primera curiosidad de la que vamos a hablar es que las hembras de tortuga vuelven al mismo sitio donde han nacido para poner los huevos. ¿Cómo lo hacen? Básicamente cuando empiezan a nacer, cuando están en la playa, se quedan quietas durante un tiempo. Allí sucede un imprinting del geomagnetismo de la Tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente que memorizan la zona más o menos donde han nacido. Después cuando ya estén listas para poner los huevos volverán más o menos a la zona. Es decir, si están en Cataluña, pues cuando sean adultas volverán a la zona más o menos de Cataluña. Y eso solo lo van a hacer las hembras porque los machos no tienen que volver nunca a la Tierra ya que no tienen que poner huevos. La segunda curiosidad de la que vamos a hablar es que cuando vemos una tortuga marina fuera del agua a veces puede parecer que esté llorando. No es que esté triste, no le pasa nada, sino es que dentro de un medio marino hay muchísima sal y esta sal de una forma u otra va a entrar dentro del organismo. Entonces esta sal se tiene que echar parte de ella y solo lo pueden hacer por la parte de los ojos que tienen un lagrimal un poco modificado, una glándula de la sal que hace que goteen pequeñas lágrimas con sal muy concentrada. De esta forma echan fuera todo este exceso de sal y dentro se queda únicamente la que necesitan. Vamos con la tercera curiosidad sobre tortugas marinas y es que los huevos de un mismo nido pueden ser de padres diferentes. Cuando una tortuga marina hembra se va a reproducir normalmente se aparea con diferentes machos. Además en el momento en el que se produce el apareamiento no se tiene que hacer la fecundación necesariamente. El esperma se guarda en pequeños saquitos y cuando la tortuga está lista para quedarse embarazada pues se insemina. Después irá a la playa donde ha nacido y pondrá allí los huevos. Lo que pasa es que como se ha apareado con diferentes machos pues unos serán de uno otros de otros y así se conserva la diversidad genética de la especie que es súper importante. Seguimos con la cuarta curiosidad sobre tortugas marinas. La temperatura de incubación del nido determina el sexo de las tortugas bebés. ¿Cómo funciona? En humanos por ejemplo los cromosomas sexuales son los que dirán si tenemos sexo masculino o sexo femenino. Sin embargo en tortugas a mayor temperatura de incubación del nido tendremos más hembras y a menor temperatura de incubación del nido tendremos a más machos. Siempre dentro de unos límites. ¿Qué es lo que está pasando por ejemplo con el cambio climático? El cambio climático hace que todo el planeta cada vez se esté pues calentando más. Si todo el planeta se calienta las playas donde estas tortugas ponen los huevos también se estarán calentando y por lo tanto tendremos o muchas más hembras o incluso los nidos no llegarán a ser viables. Una estrategia que están utilizando algunas tortugas es cambiar de zona de nidificación. Por ejemplo si están en zonas muy calientes como el mediterráneo oriental que se está calentando bastante se van a zonas del mediterráneo occidental en el que estaría por ejemplo la península ibérica y entonces esto es un pequeño reto porque tenemos que adaptarnos para poder conservar bien estos nidos que salgan las tortugas súper bien y que cada vez haya más tortugas en nuestro mediterráneo. Y seguimos con la quinta y última curiosidad. Las tortugas al nacer hacen un grito. ¿Por qué pasa esto? Normalmente los nidos son bastante profundos y lo que pasa es que la primera tortuga que sale de un huevo empieza a hacer un sonido muy agudo similar a lo que sería más o menos un ratoncito pequeñito. De esta forma el resto de hermanas lo escuchan y empiezan a despertarse para después de unos dos o tres días aproximadamente salir todas a la vez. Pensad el nido está bastante profundo así que una sola tendría que hacer mucha faena para poder salir y a más de ellas lo hagan a la vez más podrán ir al mar porque también cuando están en la arena es cuando es más probable que los depredadores se las puedan comer. Así que a más tortugas salgan a la vez más tortugas podrán llegar al mar y mucho mejor para toda la especie. Y hasta aquí el vídeo de 5 curiosidades sobre tortugas marinas. ¿Había alguna que no conocías? Si es así déjalo en la caja de comentarios y también si hay temas que quieres que hablemos en el futuro déjalo ahí abajo. No olvides de darle like, suscribirte y estar conectado para los siguientes vídeos que vamos a ir sacando. Gracias.